que enviamos cartas tanto al Rey de España como al Papa Francisco para invitarlos a que juntos hagamos un relato de lo sucedido desde el inicio de la ocupación de la invasión militar los tres siglos de Colonia y también los 200 años del México independiente. Que se haga una revisión histórica, sobre todo que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios. Que haga la Corona Española este reconocimiento y lo mismo la Iglesia Católica. Lo que no se trató solo del encuentro de dos culturas, fue, repito, una invasión y se cometieron actos de autoritarismo, de avasallamiento. En este momento se asesinaron miles de personas durante todo este periodo. ¡Gracias!